La mente se abre y se expande Me desconecto para ponerme a pensar en grande Justo lo necesario sin llegar al desbande Para poder captar lo que la musa me mande Este es mi caso, grafitero se vuelve fricazo Afianza los lazos, por eso es que este es mi brazo La sucia con fracaso, pero es por temor No quieren ver que es la naturaleza dándonos su amor Yo la recibo, mientras agradezco que estoy vivo A los tombos hoy escribo, siempre les codo en mi rivo Por si es que se pone agresivo y quiere mi efectivo Mejor prioricen sus objetivos, yo solo escribo Seguiré dándome la vuelta a la manzana De repente en la mañana, quizás no me levante de la cama Hace tiempo aprendí que no hay que hacer tanto drama Puede ser una receta para cambiar el panorama Esto va más allá de que te pongas high Esto es para analizarlo un rato, mejor préstame like Me dicen que eso que huele es de una verde que hay Que deja una nota desde la mañana a la night Es el doctor, el ingeniero, a veces mis compañeros Ya nos falta mucho para decir que mi barrio entero I love Sativa, I love Indica Llegas precisa para curar mi alma como clínica I love Sativa, I love Indica Llegas precisa para curar mi alma como clínica Con delincuencia te asocian y me sospechan Por eso nunca dan flecha y va por la derecha I love Sativa, I love Indica Llegas precisa para curar mi alma como clínica De forma natural abriendo brecha Reparto la cosecha por si la violencia no se acecha No me interesa lo que opinen, así se amotinen Simplemente a contar mi experiencia vine Los apos a ver al cine con su resatine Me preocupa más cuidar que no se me termine Entonces, como te decía, llega un sitio donde no entran muchos Quemando y no precisamente cartuchos Fluyen los sonidos que solamente aquí escucho Armonías e ideas que desembucho Me comunico dando toques y no en clave morse Sigo con el plan que indico desde que tengo catorce Aducen que estoy en el vicio, eso está por verse Pues mi vida no controla, del camino no me tuerce Deje de estresarse, no al prejuicio y discriminación Mejor una consciente legalización No por la adicción, que sea por la sanación De aquellos de precaria situación que no tienen opción Esta visión no es por el viaje ni por el escape O como muchos, por aparentar ser rapper Exploración en mis exteriores pa' que me destrape Para que escuches y con el ritmo te engrapes Sobre las dos H, le evito y supero los baches No olvido cuántos me deben los matches Bailows activa y los indica Llega precioso